Una promesa de amor, un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando Hicimos un tesoro de amor sentados al brasero Yo soy tu prisionera de amor y tú mi carterero ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo he de lo que tú vas, si te vas cerca, si te vas luego Te hice una promesa de amor, un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y aún te encuentro amando Igual en tener amor de azar y con la fecha Las horas que pasé junto a mí sentada en tus rodillas ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo diré donde tú vayas, si te vas cerca, si te vas cerca, si te vas cerca Te hice una promesa de amor, un día 6 de mayo ¿Qué va a pasar mañana si te vas cerca, si te vas cerca, si te vas cerca, si te vas cerca, si te vas cerca